¿A qué le apunta el gobierno con las intervenciones a las EPSC y el recorte de recursos y toda esa joda sumece? EPSC, la CPSC. Esa joda sumece. Pues ojalá Ignorita fuera solo un problema de lo que está haciendo el gobierno. Es un problema del sistema. Esto de Sura es muy delicado. De verdad ahora sí llegamos a un punto muy complejo donde ojalá todas las partes entiendan que hay que serenarse. Ahí la oposición está diciendo que es toda responsabilidad del gobierno. El gobierno está diciendo que es responsabilidad de los problemas estructurales del sistema. Yo insisto en que es un problema de la falta de llegar a acuerdos, de la polarización. Cuando hundieron esa reforma a la salud en el Senado, cantaron victoria. Yo desde entonces estoy diciendo que ese fue un error absurdo. Porque la verdad, el gobierno Petro estaba esperando a tomar decisiones con base en lo que se decidiera en el Congreso. Una vez lo hunden, empezó a proceder. Había mayorías en la Comisión Séptima en contra del gobierno. De hecho, lo hundieron 8 a 2 o 8 a 4. Se hubiera podido plantear una propuesta diferente, introducir cambios. La reforma pensional demuestra que no es cierto que el gobierno impone. El gobierno propone y es el Congreso el que dispone. Pero no querían. Querían el éxito político. Es cierto que el gobierno presentó una reforma muy extrema, que no era fácil de moderar. Eso es cierto. Pero también es cierto que la oposición se dedicó a decir que tenemos uno de los mejores sistemas del mundo y no quiso cambiar nada. No quería cambiar nada. Solamente que el gobierno pusiera más plata. Y la verdad es que los problemas vienen de atrás. En materia de pérdidas, el sistema perdió alrededor de 2 billones en el año 2023. Pero las pérdidas acumuladas son 6 billones. O sea que lo mínimo que podría aceptarse es que la responsabilidad no es solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior también. Pero no, esto es una discusión ideológica, politizada, absurda. Donde nadie quiere ceder. Y la oposición se equivoca porque el gobierno tiene muchas facultades para imponer la reforma a su manera. Que no se pueda negociar. Se hubiera podido negociar hasta la UPC en el Congreso. Esa es una decisión del gobierno, sí. Pero se hubiera podido hacer parte de las negociaciones de una reforma. Porque lo que no puede pretender la oposición es perder las elecciones y que el gobierno haga solo lo que ellos quieren y no cambie una coma. El gobierno tampoco puede pretender que sin tener mayorías en el Congreso pueda hacer las reformas solamente como le parece. A lo que quieren, sí. Estamos en un momento que todavía se podría intentar un nuevo proyecto de ley. El sistema no es cierto que es perfecto. Se han quebrado 100 EPS. Todos los gobiernos han ido cerrando EPS. O sea que eso es mentira el cuento de que simplemente hay que mejorar la UPC y todo se soluciona. El Estado ha venido poniendo cada vez más plata, cantidades enormes, y se siguen quebrando las EPS porque hay un problema estructural. Es cierto que no hay que arrasar con el modelo. Que tiene muchos logros, pero también tiene muchos problemas. Entonces, hay que llegar a acuerdos. Sí, el gobierno ha sido intransigente, pero la oposición ha sido igual o peor de intransigente. Como siempre los padres, como decíamos, son los usuarios. Ay, ay, ay. Y así llegamos a esta situación. Sí, sí me sé. Que hay diálogos, sí me sé, ¿cierto? Ay, ay, ay. Claro, hay que llegar a acuerdos. ¿Cómo no se va a llegar a acuerdos sobre un sistema de salud que está enfermo y en el que están muriendo las EPS? ¿Usted quiere llegar a acuerdos? Sí, don Alparito, muchas gracias. Don Pedrito es su persona. ¿Qué nos puede decir, sumerse, qué va a pasar, sumerse, con el recorte de recursos para las EPS? No, pues mire, el problema es muy grave porque aquí se trata de la salud de 50 millones de colombianos. Sí, señor. Yo no quiero imaginar lo que está pensando una persona que estaba en Sura. Hágame el favor. Con ese gran dilema. Ahora, la aclaración es que mañana están en servicio. Son unos días que se toman, pero ¿qué va a pasar con ellos? Y además, la Súper tiene que autorizar eso. Eso no es que los señores de Sura ya se van. La Súper Salud tiene que autorizar o emitir algún fallo sobre esa materia. Entonces, y además, pues tienen que hacer un aterrizaje ordenado porque hay muchas personas que, lamentablemente, hoy ven un problema tan delicado como el de la salud y tan, yo no sé si la palabra sea esa, pero tan personal. Es que la salud no es como las corridas de toros, que es un problema grave, pero la salud sí es un problema de cada uno de los colombianos de vida o muerte. Entonces, no es un tema para mirarlo de lado. Yo creo que el gobierno se equivocó en el fondo y en la forma de presentar un proyecto. La solución del gobierno que él planteó y que se la luchó con la doctora Corcho, con la vehemencia como la doctora Corcho planteó eso en sus inicios. Y la mala forma en que yo creo que la tramitó el ministro de Salud del doctor Jaramillo actual, porque creo que ahí también hubo muchos errores y todos los ruidos que lleva esa reforma y esa votación que hubo en el Parlamento. Creo yo, Jorge Alfredo, que esto no tuvo un buen final. Y además me atrevo a decir algo, como están las cosas en Colombia y con todo eso que pasó con la gestión del riesgo y los carrotanques y ese ruido que hay en el Parlamento, yo creo que la solución de esto, Jorge Alfredo, va a terminar yéndose para el siguiente gobierno. Porque creo que esto ya pasó, incluso la legislatura del presidente Petro, la tercera legislatura y la cuarta. Y muchos políticos y muchos miembros de la clase dirigente de este país, mucho me temo, que van a terminar planteando la solución para el siguiente gobierno, Jorge Alfredo.